Para dar como oficial el inicio de este acto de fin de curso de la que nació 2009-2012 del capítulo de niños occidental, pido a todos los presentes ponerse de pie para realizar los honores a la bandera. Atención después, pide, ya. Atención después, pide, ya. Atención después, pide, ya. Atención después, pide, ya. Pálo al lado, ya. Pálo, ya. Pálo al lado, 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 ya. A continuación, entonaremos con respeto nuestro Hijo Nacional de Militancias. A continuación, entonaremos con respeto nuestro Hijo Nacional de Militancias. A continuación, entonaremos con respeto nuestro Hijo Nacional de Militancias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.